Buenos días, pues vamos a hacer un vídeo urgente sobre la última hora de la declaración como testigo de Pedro Sánchez como esposo de la imputada Begoña Gómez, no como presidente del gobierno. Bueno, cuidado, ojo al parche. La noticia está en que Pedro Sánchez acaba de emitir su tercera carta de amor desde mi celda, como Gustavo Adolfo Becker cuando estuvo en el monasterio de Beruela. La primera de ellas, la que se retiraba cinco días a meditar, el psicópata, porque el juez Peinado imputó a su mujer, la segunda después a la ciudadanía y al partido, y ahora una tercera carta al juez Juan Carlos Peinado, en el que le pide que no puede separar su santidad, su sanchidad, no puede separar su condición de presidente del gobierno, de su condición como persona física, animal o cosa, y que por tanto tiene que declarar bajo los derechos que tiene como presidente del gobierno, y es por carta, por escrito. Ayer por la tarde llegó, que por la mañana no había llegado, la carta del juzgado 41 de Juan Carlos Peinado, en la que se le indicaba que el martes día 30 a las 11, se iba a ir a la Moncloa el juez para tomar la declaración como testigo, y que el día de antes, ya desde él daba mandamiento tanto a lo que es la policía judicial, como a la comunidad autónoma, para que el lunes 29 en la Moncloa instalaran todo, vídeos, sistemas técnicos para grabar en vídeo la declaración de Pedro Sánchez, a lo cual el sátrapa no está dispuesto, no está dispuesto, y esta misma mañana, tercera carta que ha hecho pública en sus medios voceros, medios de comunicación democráticos como son la SER, el país y la SEXTA, en la cual le dice al juez, evidentemente, claro, por escrito, esto es Hollywood, por escrito, todo es la maravilla de la ciencia, pues le manda una carta en la cual le dice que está dispuesto a colaborar con la justicia, todo le parece bien lo que está haciendo el juez, no hay ningún problema, sin ningún problema, o sea, pero yo no puedo separar Pedro Sánchez Pérez Castejón, mi condición de presidente del gobierno, de la de marido de la imputada, entonces tengo que declarar como presidente del gobierno, y por tanto, por escrito, ahora la pelota la tiene el juez peinado en su tejado, veremos a ver lo que hace, hoy estamos a miércoles 24, la carta se la ha mandado Pedro Sánchez, tiene que contestar el juez, hay, bueno, pues todo el mundo de lo que es la misma, la misma fiscalía, ha recurrido el que testifique Pedro Sánchez, el abogado defensor de su mujer también ha recurrido que no testifique, el sentido de decir ambas partes de que no es necesario, de que no es necesario, ahora Pedro Sánchez dice que está dispuesto a colaborar, pero quiere que le manden las preguntas, y sus abogados, la fiscalía, el fiscal general del estado, la abogacía del estado, ya contestarán por escrito, y contestará lo que quiera, por escrito, estudiando palabras, adjetivos, adverbios, puntos y comas, de lo que tiene que decir y lo que no, eso no es declarar, el juez, tras las declaraciones de Juan Carlos Barrabés, que en vez de defender la inocencia, tanto Barrabés como el rector, pues han dicho que, o sea, no han contestado, luego queda claro que al no defender su inocencia, pues son culpables, sino sencillo era acabar con el asunto, declaro toda la verdad y nada más que la verdad, no hay nada y se ha acabado, pero, decir, no contesto, y vaguedades, queda claro que son culpables, como ahora no paran de salir casos, la UCO está avanzando en su trabajo, ahora sea el juzgado quien esté diciendo a la UCO, cuidado, cuidado, que tenéis que hacer vuestro trabajo, porque las acusaciones están sacando las fórmulas, ahora ya, bueno, el tema del concejal de Benasque, las adjudicaciones al Consejo General de Deportes y demás, ya la UCO va filtrando, que va sacando el hilo a las fórmulas y a las formas de cómo se ha adjudicado, y las pruebas van creciendo, entonces, el juez peinado, tras decir Barrabés, que me he reunido con Pedro Sánchez como persona, con la persona Pedro Sánchez en la Moncloa, pues como persona, le cita al juez, así como su mujer, y sobre todo Barrabés, están imputados, a Pedro Sánchez se le cita como persona física, que se reunió en su casa en la Moncloa, con Barrabés, para, según Barrabés, hablar sobre innovación, entonces, no se le cita como presidente del gobierno, el presidente del gobierno no es testigo de nada, el presidente del gobierno estuvo en unas dos reuniones en su casa, con Juan Carlos Barrabés, hablando de temas privados, de su mujer, Begoña Gómez, entonces, la calidad de presidente del gobierno, para declarar por escrito, en este momento, entiendo yo, que no está por ningún sitio, veremos a ver, por un lado, los recursos que han presentado, de que no declare, y por otro lado, esta petición, de que declare por carta, lo cual es un fraude total, porque si estás en persona allí, y te graban, tienes que soltar, tienes que hablar, por mucho que tengas el guión aprendido, te van a preguntar sobre la marcha, entonces, tienes que contestar, entonces, eso no es lo mismo que escribir una carta, a ver, ¿qué hace el juez peinado?, que desde luego, lo están acorralando, porque ahora los recursos que se han presentado, para que no declare el dictador, pues, son a la audiencia, y a la vez, ahora tiene esta carta de Pedro Sánchez, en la que pide declarar por escrito, porque no puede separar su condición de presidente del gobierno, con que hasta aquí, esta noticia bomba, que ha subido hace, pues, unos minutos, a la vez que está Pedro Sánchez, ya reunido con Pere Aragonés, en Barcelona, para vender España, para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat, y Esquerra dé los votos, para que Pedro Sánchez siga de presidente del gobierno, se va a vender España, a los catalanes, eso es lo que está haciendo hoy, el presidente del gobierno, es defender, a un territorio, una financiación singular, perjudicando a otras comunidades autónomas, el presidente del gobierno, socialista, progresista, que lucha, contra la ultraderecha, y la pérdida de derechos, que los ciudadanos tienen con la ultraderecha, hay que frenarla, ahora, regeneración democrática, reunión con todos los partidos, en el Congreso, menos con la extrema derecha, menos con Vox, sobre los medios de comunicación, y los bulos, pues, Pedro Sánchez se encuentra en Barcelona, negociando, que le da a los catalanes, para que le sigan votando a él como persona, máxima regeneración democrática, máxima democracia, máximo progresismo, máximo todo lo contrario a la ultraderecha, increíble, así que bueno, hasta aquí este vídeo de la noticia de la tercera carta, esta vez al juez Juan Carlos Peinado, en la que el sátrapa, endemoniado, diabólico, psicópata, narcisista, autócrata, de Pedro Sánchez, y Pérez Castejón, de los, Pérez Castejón de toda la vida, le pide al juez, que declare, como presidente del gobierno de España, por carta, esperemos que el juez Peinado, se arme de valor, y le diga que no, que va a la Moncloa, con las cámaras, y a grabar, así que buenos días.